Música Mada Malungin Tutal Mergi del Roguy Malmisao la Sado y Mar Stafferni El Guknozeb Il Hooster Goma Mar El Al Tutau E dobreng a Zulela Dios El Guknozeb Il Hooster Goma Mar El Al Tutau El Mora President, Vice President, Mar Minister Presidenta Senet, Mar Senator Speaker House, Mar Deligate Chief Justice, Mar Judges Governor Oriol Speaker Olbir Oriol Mar Calig Sergumami Roguy Marogul Governors Mar Lator Segal 16 States Yatoguni Amoraibadul Mabilung Mar Rubukul Oriol Mar Masil Oriol Marogul Nga Yas Karablor Oriol Matoguni Tigel Constituent Sergumami Ra Alsela Blor Oriol E E Kumteer nga Ma Caligar nga La Lator Nga Arbeet Nga Felix Francisco E Kureng a Azulim Lo Subil Guktu Ni Gukrumeng Saigel Guk Urelam Ra Olbir Oriol E E E Kumteer Teal Sado E Kaman Sokal Maringa Sulim Kau Mar Staffer Kau Nga Sobi Air Sel Graduation Ramiyuns Elementary School Kata Maringa Sulit Digel 8th Grade Nga Sobi Inviter Guk Long Arsel Graduation Ertire Witness Ertire Nguk Aras Sel Nexel Dao Arra Aklang Ertire E Kultur G Lidara Ulaw L Mura Akali Nga Leitor Francisco Malguk Kul Nga Su Adang Sulang Sulang E Lesi Leitor Et Arra Sene Fets Nga May Mala Mala Lidara Mala Mr. Talam Z Rate Al Guk Nga Mala Al Sil Z Mala Kudum Mala Kudum Kudum Sese Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.